Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre te presento la mejor información. Desde el Partido Acción Nacional en Guanajuato pidieron al diputado electo Jorge Romero que no rindiera protesta hasta no aclarar la investigación en curso contra él por presunta violación. El dirigente estatal de este partido, Román Cifuentes Negrete, compartió un una postura sobre el caso a través de su área de comunicación. En ella aseguró que la investigación debe llegar hasta los últimos resultados. Jorge Alberto Romero, diputado federal electo por el Distrito 9 de Nirapuato, se encuentra en su audiencia esta tarde tras ser acusado por abuso sexual en contra de una joven. Cifuentes Negrete compartió que en cuanto el partido tuvo conocimiento le pidieron no acudir a rendir protesta como legislador federal y no hacerlo hasta que no concluya su situación. En pleno tianguis de los martes se registró una balacera en la colonia San Juan Bosco en León. Los hechos se registraron minutos después de la una de la tarde en el corazón del barrio. Reportes preliminares señalaron que los agresores detonaron armas de fuego cuando se encontraban cerca del templo de la colonia. Hasta las calles Burgos y Santander, comerciantes y visitantes se mostraron atemorizados por las detonaciones que los hicieron correr y ponerse a salvo. La Secretaría de Seguridad Pública de León informó que se registró un operativo por el reporte ciudadano. De igual manera, se descartaron personas lesionadas. En los alrededores del tianguis se realizó la búsqueda de los pistoleros, pero no fueron localizados. Lidia Denís García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, exigió a la Federación y directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que presente las pruebas sobre la presunta colusión de Guanajuato con el crimen. La funcionaria estatal señaló que es una acusación grave, por lo que debería haber una denuncia. Ayer, Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de Guanajuato, asegurando que los gobiernos de acción nacional se han coludido con la delincuencia organizada para ganar las elecciones y ante ello es el incremento en la violencia. Además de negarlo, Lidia Denís García Muñoz Ledo insistió en que Guanajuato trabaja por la seguridad. Y es que desde hace semanas Andrés Manuel López Obrador ha señalado al Estado y al fiscal general Carlos Amarripa por la falta de resultados. Chica la información completa en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.